Bueno, y ahora estamos en comunicación, perdón, vía Zoom con Rubén Gorordo, el presidente de la Unión Industrial de la Pampa, de UNIRPA, y con él precisamente queríamos conversar respecto a cómo se están viendo afectadas las empresas de nuestra provincia por esta ola de COVID con esta cepa Omicron. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vos? Buenas tardes. Entonces, bueno, un poco a tu pregunta, un poco le comenté a un colega de ustedes, el día viernes creo que fue, sí, realmente estamos afectados. Yo no sé decir, no lo tenemos en qué porcentaje la industria de la Pampa hoy por hoy se encuentra afectado con bajas por COVID o este temporario. Lo que sí sería bueno, más, si le pedimos una reunión si era factible al COE, al personal que hace cuando se hace el hisopado y salen positivos, que le hacen rellenar una planilla, que le ponen su DNI y, bueno, esos datos, sería bueno por ahí tener, si pertenecen a una industria, un comercio, o una razón social de comercio, ahí realmente daría por ahí un índice de cómo está la industria de la Pampa con números reales, ¿no? La semana pasada salió de Nación, que ya estaba cerca del 30%, la industria afectada por baja de COVID en la parte laboral. Yo no te sé decir un número exacto y sería bueno, ya te digo, implementarlo también para realmente saber, por lo menos la parte de la industria, cómo no estamos, cuando después hacemos un balance, una reflexión del número de, en el semestre, el semestre o el año, saber cómo estuvimos en la parte de esa, ¿no? Claro, ¿y de qué manera esta ausencia de personal afecta de manera directa, digamos, a la producción? Y yo un poco hacía muy hincapié, primero, que uno no tiene doble personal en distintos puestos laborales de su empresa, entonces a algunos por ahí le ha afectado en distintas maneras que otros, según el que le tocó, pero sí vemos que fue, esta ola se expandió muy de golpe, por ahí lo bueno que sea, que el contacto estrecho hoy tiene salida laboral, los días se han achicado también, según que sepa, aparentemente le agarra, es más leve la parte que le afecta a la salud, yo creo también que ha tenido que ver mucho la vacunación. Digamos, en términos generales, lo que tiene que ver con el crecimiento de la actividad, las expectativas por ahí que hay, o los anuncios que hay por parte del gobierno, ¿cuál es la realidad que ustedes viven? Del sector siempre nos vamos a preguntar y siempre nos está faltando, nosotros creemos que le falta todavía crecimiento al sector industrial, más que nada de la Pampa, que creemos que tenemos buenos productos para crecer, el gobierno ha participado, ustedes lo ven en lo que sea, con tasas subsidiadas, entonces hoy con la línea que salió del crédito, el Fogapán, muy buena línea crediticia para aquellas pymes, que era muy difícil llegar a tener una línea crediticia para posicionarse, ser competitivo con el resto, no llegaba porque no podía llegar con sus garantías reales, por X causa, ahí está donde tenemos que analizar los cuáles parámetros, un porqué, porque el futuro es cierto, porque la tasa interestara, entonces analicémoslo en conjunto con el ministerio, con el gobierno, con el banco, nosotros. Bien, Rubén, le agradecemos mucho este contacto con el noticiero de la cooperativa. Bueno, agradecer a ustedes por estar siempre presentes, y nosotros de UNILPA, bueno, les mando un saludo grande a todos los socios, y no aflojar, no lo hemos hecho nunca, y lo que sabemos hacer, así que un abrazo para ustedes y a ustedes también, que tengan buen día. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.